a mediados de septiembre, después de mediados de septiembre, lo que es ya el bosquejo de la licitación para la extracción del gas. Entonces, ¿para cuándo estaría ya clausurada la 1 y abierta la 2? Nosotros creemos que la 2 debe estar abierta ya a finales de diciembre, a mediados de diciembre. Ya debe estar operando la 2 y nos quitaramos ese problema porque ya tenemos donde almacenar la basura bien, en un lugar adecuado. Y la 1 tal vez estará iniciándose los trabajos de clausura en enero, en febrero.